les damos la bienvenida a nuestro primer podcast de la serie presentaciones de libros con el que la asociación alemana de hispanistas inaugurará en su canal de youtube esta nueva serie centrada en las nuevas publicaciones de nuestra disciplina españa cerra el país invitado de honor en la feria del libro de frankfurt de 2022 en este contexto a la asociación alemana de hispanistas le gustaría presentar la gran diversidad de publicaciones científicas de nuestro campo el diálogo es la forma que hemos elegido para esta nueva serie puesto que éste es esencial para el desarrollo del pensamiento crítico ahora juan manuel y la plana lópez conversará con hans olex cumbrecht sobre su nueva traducción del oráculo manual de gracia me es muy grato poder presentar brevemente a los dos interlocutores hans olex cumbrecht es catedrático de literatura en la universidad de stanford y paladín entre los críticos de la filosofía y cultura contemporánea autor de decenas de libros su obra abarca los campos de la literatura la historia y la filosofía desde una perspectiva interdisciplinar y ha escrito sobre cuestiones tan amplias como la literatura de la edad media los medios de comunicación del siglo dieciocho y la historia de la metafísica occidental su interés en temas como la presencia o la estética de los deportes así como su crítica a la tradición hermeneutica le convierten en uno de los pensadores más importantes para entender nuestro presente juan manuel miliaplana lópez es licenciado en traducción e interpretación por la universidad de granada y ha sido lector de español en la universidad lingüística de moscú y la universidad de san bonaventure en nueva york en el año 2009 ingresó en la carrera diplomática española y ha estado destinado en representaciones diplomáticas en damasco bruselas kiev beirut y alejandría desde 2019 es consejero cultural en la embajada de españa en berlín sin más el estrado el vuestro querido ser querido juan manuel muchísimas gracias susana y gracias especialmente por haber organizado e iniciado este encuentro y es un honor para mí poder conversar hoy con hans ulrich hombre el autor de esta nueva tradición traducción de el oráculo manual de baltasar gracián una obra que demuestra la sorprendente modernidad del pensamiento de la europa del siglo 17 un momento en el que el hombre descubre que no debe desplazarse al oráculo de delfos o al oasis de sigua como hacía los antiguos griegos para preguntar a los dioses cómo debe conducirse sino que puede hacer uso de este artefacto este libro es decir de la razón este oráculo manual una obra que el propio autor presenta como sacada de los aforismos de las obras de su seudónimo lorenzo gracián baltasar gracián contemporáneo de locke espinoza y leibniz es uno de los grandes exponentes de la literatura del siglo de oro y aúna en su obra filosofía y literatura la tradición de la mística de santa teresa de jesús y la novela picaresca de lazarillo de tormes y la traducción que ahora presenta hans ulrich bumbre es tan interesante como la obra original y incluye también un revelador ensayo que se titula y la traducción es mía del título el pensamiento de baltasar gracián sobre la fascinación de lo concreto un trabajo que analiza la racionalidad abstracta y premoderna del pensamiento de gracián en palabras del autor al que a quien le voy a dar ahora la palabra y que incluye además un interesantísimo también aparato crítico elaborado por hannes frike el lector de la editorial reclame señaló asimismo que esta obra va a aparecer el año que viene en formato de bolsillo en la misma editorial en reclam y que ya está en marcha en su publicación en méxico hans ulrich bumbrex a quien quien me ha dado permiso para llamarle ser directamente y hablarle de tú en esta ocasión quiero darte también la bienvenida y agradecerte muy especialmente el haberte tomado el tiempo de hablar con nosotros de esta nueva interesantísima obra encantado y la primera pregunta que querría hacer es cómo se explica la fascinación que ha ejercido gracián en alemania a través de los siglos es una muchas gracias muchas gracias por por invitarme muchas gracias por ese evento para promocionar mucho más que me y lo digo en serio mucho más que mi traducción que fuera el trabajo más difícil que he hecho profesionalmente en mi vida la traducción normalmente si dice nada nada es un poco automático traducir a gracián debo o sea quiero enfatizar como se dice en portugués que cuando algunos amigos españoles y sudamericanos hispanohablantes sabían que lo iba a hacer me decían que ya ya se ha vuelto loco el mundo porque traducir a gracián es imposible de cierta forma luego lo hablamos es así es una es una tarea increíblemente difícil pero ahora tu pregunta de hecho existe en un lugar particular de gracián en general y yo creo que el oráculo manual en particular dentro de la cultura alemana mucho antes de de la fundación de lo que llamamos hoy en día las ciencias humanas que aconteció yo creo que institucionalmente a principios del siglo 19 o sea tiene razón como traducción la de schopenhauer es la primera pero existía una traducción entre comillas del del primer siglo 18 todavía de la época de gracián pero de 1500 páginas que fue realmente no una traducción pero una transcripción con comentario como dice schopenhauer para justificarse que lo traduja al final de los años 20 del siglo 19 o sea completamente imposible de manejar o sea que no era una traducción en este momento no hubo nada particular en alemania porque gracián desde el principio un autor muy leído en europa sobre todo el oráculo manual en en ambientes de la corte en ambientes de las familias reales sabemos por ejemplo que que luís 14 de francia leía cada día unos aforismos o sea regularmente más que un texto teológico un texto religioso esto en este sentido yo creo que esa primera traducción en alemania a principios del siglo del siglo 18 fue una traducción a hecha para el uso de políticos un poco con machiavelli como el príncipe estaba escrito para un cierto grupo diferente de gracián pero o sea en este no hay nada particular empieza una historia de recepción particularmente alemana y muy interesante en el siglo 18 cuando o sea cuando si decimos que el pensador más influente en europa y ciertamente en alemania del 19 y decimos fue hegel o sea la filosofía de la historia la idea de una necesidad en el desarrollo una proyección una prolongación podemos decir del pensamiento optimista de iluminismo etcétera etcétera gracián se vuelve la lectura de pensadores centrales en alemania que no son hegelianos que no son del iluminismo sin que sean antiluministas en ese sentido es interesante que pocos años después de aprender español como una lengua antigua para él como una lengua muerta para él porque no podía hablar con schopenhauer el pesimista schopenhauer se fija en gracián y hace la primera entonces por ejemplo otro autor que independientemente de schopenhauer es un forozo como diríamos en fútbol admirador y gracián es nietzsche nietzsche dice gracián tiene una precisión analítica que ninguno de los pensadores que hoy tiene y yo creo que él incluye personas como regla etcétera en el año 29 valta benjamin dedica un ejemplar de la traducción de schopenhauer de reclam de hecho del oráculo manual a su amigo bertol pregh o sea dos intelectuales de izquierda sino de extrema izquierda pero se puede decir que es una metáfora que me parece importante que gracián en la recepción alemana es un autor que no participa en el entre comillas de nuevo calor del iluminismo en el optimismo del iluminismo es un autor que se presta a momentos problemáticos a momentos de duda por ejemplo sabemos que brecht se llevó ese regalo de valta benjamin al exilio y estaba subrayando ciertos aforismos del oráculo manual en la situación del exilio y en este sentido podemos decir que el primer gran hispanista alemán que ya profesionalmente académicamente da atención al oráculo manual es el gran karl fosman en los años 20 que los años 20 por brillantes que sean culturalmente es un momento de pesimismo momento deprimido en la cultura alemana fosla por ejemplo que había sido el gran especialista de literatura francesa hasta la primera guerra mundial después de la derrota contra francia en 1918 y sí que sea de derechas dice él ya no se va a fijar en la cultura francesa y de repente se hace hispanista pero el gran ejemplo y con eso ya me voy a callar para un momento el gran ejemplo es un alumno un gran alumno de karl fosna y es verna krauss que después de donde pasar tiempo en madrid en los años 20 después de doctorarse en munich con karl fosla va a ser adjunto asistente en el sentido alemán de erich aguabach en la universidad de marburg y que va a suceder erich aguabach cuando aguabach como judío tiene que salir de alemania pero nunca le promueven a ser catedrático de verna krauss porque verna krauss estaba bajo bajo la sospecha de trabajar para el comunismo para partidos prohibidos en la alemania nazi y de hecho le o sea le le meten en la cárcel en el 43 junto con su su novia su enamorada como se diría en brasil enamorada y está físicamente presente que verna krauss en la decapitación de su novia y entonces sobrevive sobrevive en la prisión de platzenzi en la celda de los de los que están condenados a muerte leyendo gracia no sólo el oráculo manual pero sobre todo el oráculo manual y escribiendo lo que yo encuentro el mejor libro crítico más que crítico existencial sobre gracia o sea yo creo que no es una exageración yo por casualidad conocía personalmente de anacons que se murió el 76 que verna krauss que luego fue el gran crítico comunista en la alemania oriental ha sido un hombre de izquierda que también o sea en este sentido gracia no es de derechas pero que diferente de la de la de la situación hegeliana de la izquierda se fija en gracia y yo creo que no es una exageración decir que verna krauss sobrevivía en la celda de los condenados a muerte gracias al texto de gracia y estoy utilizando una metáfora gracias a la posibilidad extensión de agarrarse a este texto y perdona que haya sido tan largo pero es un tema apasionante la historia de recepción de gracia en alemania si alguien cogiese la traducción de schopenhauer y la traducción que ahora presentas qué diferencias podría advertir a todo el mundo en alemania conoce la edición regla porque no puedes no no puedes hacer gimnasio no puedes tener habitud en alemania sin haber pasado por los clásicos tradicionalmente sólo alemanes pero ahora ya mundiales europeos por las ediciones directas que son muy baratas y al mismo tiempo normalmente tienen un nivel de traducción y de edición muy prestigioso la verdad cuando me preguntó la la editora reclam si yo quería traducir al oráculo manual yo dije que sí ingenuamente porque gracia siempre me había gustado como autor siempre me había gustado ingenuamente también la praxis de traducción aunque luego una vez que eres profesor de literatura de universidad traduces poco porque te parece secundario y es una idiotez pero así fue entonces la idea es una idea normalmente de reclam el reclam ha existido durante casi 200 años después de un cierto tiempo que traducción traducciones se venden sustituyen la traducción y yo no sé cuántas veces en cuántas ediciones recta me había vendido la traducción de Schopenhauer y querían que yo hiciese una traducción digamos más moderna más del alemán de hoy ahora o sea habiendo hecho el trabajo y habiendo competido competido con cada frase con Schopenhauer debo decir que eso era innecesario yo al contrario de varios colegas hispanistas alemanes que criticaban a Schopenhauer tal y cual encuentro que es una es una traducción en el sentido literal increíblemente buena yo creo que o sea hay varias varios lugares en gracia donde 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 no está claro lo que gracia quería decir donde entonces una una traducción correcta es imposible pero yo creo y he pasado bastante tiempo no hay ninguna falta en esta traducción que es increíble literalmente porque graciando así tres cuatro años después de haber aprendido español a lo mejor aprendí español es increíblemente buena y es increíblemente precisa para pero es y o sea dada la complejidad la densidad del conceptismo graciano o sea de ese estilo que se llevan en la mitad del siglo 17 en españa necesariamente tiene que parafrasear o sea tiene que transformar por ejemplo una cierta sintaxe de graciando con frases relativas con una sintaxe a veces menos para táctica más hipotáctica etcétera etcétera nunca va añadiendo pero a veces necesariamente para ayudar al lector graciando schopenhauer añade cosas no contenidos añade partes sintácticas y así necesariamente se aleja algo del sentimiento de la forma de la prosa castellana muy 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 difícil muy compacta de gracia entonces una vez que me daba cuenta que en realidad no era necesario sustituir a la edición de schopenhauer mi ambición fue cada vez más de intentar producir una traducción que se quedaba más cerca del entre comillas metrónicamente hablando ritmo de la cómo se digo de la forma realmente de la prosa de gracia en el sentido límite de la concepción de Walter Benjamin que le menciono por segunda vez yo no soy tan 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 aficionado de benjamin es importante pero de la traducción benjamin dice una buena traducción y no digo que siempre una buena traducción es así pero una buena traducción puede ser una traducción que empuja las posibilidades de la otra lengua en este caso del alemán para preservar lo que es específico del original castellano del 17 y castellano de gracia y eso es lo que he intentado y una colega me la animona de la universidad libre de berlín que escribió una reseña de mi traducción para la nueva y estoy completamente de acuerdo lo bueno sería tener las dos traducciones porque la de schopenhauer admito es más fácil de leer a veces o sea proporciona revela más claramente el contenido filosófico potencial de graciano pero yo creo que la mía o sea eso por lo menos fue mi ambición está dentro de lo que cabe mucho más cerca a la forma original extraña compacta pero yo creo que tanto estéticamente existencialmente luego voy a explicar porque digo existencialmente diferente del texto original de gracia así que he intentado lo imposible sido conseguido lo imposible nunca se consigue en tu ensayo mencionas entre otras muchas ideas que el oráculo de gracián es una obra premoderna es una obra que se adelanta a la ilustración me estoy refiriendo a una frase de verna caos o sea que publicó su libro el libro que escribió probablemente con esposas imagínate en la celda en que ese libro se publicó en la editorial klosterman que todavía existe yo creo que 47 o 48 o sea es un libro de segunda posguerra y ahí verna caos que como intelectual de izquierda normalmente está completamente en la línea hegeliana marxiana etcétera etcétera dice lo siguiente es una frase increíble dice la grandeza filosófica de gracián es precisamente no hacer parte del iluminismo es un tipo de reflexión como se diría en inglés o sea ni en castellano ni en alemán se podría decir pero let's stop short of enlightenment es que siendo 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 o sea estadounidense hoy en día siendo eso mi lengua cotidiana eso es precisamente lo que caos quiere decir al mismo tiempo hay un aforismo central 251 en el oráculo manual donde gracián cita más o sea ignacio de loyona donde se dice es una obligación una regla maestra de tratar de las cosas cotidianas de las cosas de prosa como si no existiera dios o sea como si no existiera teología teología y de las cosas teológicas como si no existiera mundo profano mundo cotidiano entonces gracián tiene la impresión de vivir en una situación de crisis y él quiere utilizar la racionalidad la razón pero de nuevo o sea quiero quiero sublinar una razón pre iluminista para discutir casos complicados de la vida diaria lo que es diferente de una filosofía del iluminismo es que yo creo que gracián no tiene un concepto general de ser humano no tiene un concepto general del mundo no tiene un concepto general de que lo que es la vida humana lo que es la existencia humana sino tiene una conciencia de vivir en una situación de crisis y por vivir en una situación de crisis casi cada situación de la vida diaria es una situación complicada una situación donde alguien debe utilizar su racionalidad para encontrar soluciones todo está ya en su punto y el ser persona en el mayor más se requiere hoy para un sabio que antiguamente para siete y más es menester para tratar con un solo hombre en estos tiempos que con todo un pueblo en los pasados y se me permite un momento solo luego solo leemos para dar un ejemplo como mi traducción es diferente a la de Schopenhauer Schopenhauer o sea el gracián como tú leíste dice el ser persona ahora no está muy claro lo que quiere decir con ser persona la palabra persona es muy importante para hablar con el manual Schopenhauer traduce maravillosamente alles hat heutzutage un gipfel erreicht aber die kunst sich gelten zu machen den höchsten o sea él traduce el ser persona die kunst sich gelten zu machen que es una buena traducción pero es una traducción posible es una interpretación ya o sea mi traducción es ser persona persona con guion en alemán queda más cerca del original de gracián y deja abierto algo que gracián deja abierto intencionalmente o no o sea no estoy diciendo que mi traducción está mejor que la de Schopenhauer pero en ese sentido es un buen ejemplo o sea la primera frase de toda la traducción de cómo es diferente hombre de ley está acabado el buen proceder andan desmentidas las obligaciones hay pocas correspondencias buenas al mejor servicio el peor galardón a uso ya de todo el mundo hay naciones enteras proclives al maltrato de unas se teme siempre la traición de otras la inconstancia y de otras el engaño sirva pues la mala correspondencia ajena no para la imitación sino para la cautela es el riesgo de desquiciar la interesa a vista del ruin proceder pero el varón de ley nunca se olvida de quién es por lo que los otros son redlich sein der rechte umgang ist am ende verpflichtungen gelten nicht mehr es gibt wenig gute wechselbeziehungen für den besten dienst die schlechteste belohnung das ist jetzt der allgemeine brau es gibt ganze nationen die zur schlechtigkeit neigen von manchen erwartet man immer den verrat von anderen die unbeständigkeit und von anderen den betrug das schlechte benehmen des anderen soll nicht zur nachahmung dienen sondern zur vorsicht die gefahr ist im angesicht des verderblichen umgangs die redlichkeit aufzugeben aber der redliche man vergisst über dem was die anderen sind ni was er selbst ist grazian piensa que existe un orden del universo un orden del mundo porque claro es completamente teológico en ese sentido pero que en la situación en la que él vive él no habla de crisis esta orden tal vez esa sería la mejor forma de decirlo no se percibe es muy difícil verla y yo creo que entre todos los aforismos el que más claramente habla de esta situación más condensadamente es el 280 porque por ejemplo el primero o sea que hemos leído también presupone que que es un tiempo de muchos cambios un tiempo quizá de crisis porque luego uno puede entender que él dice esa persona ser persona es una reacción a la crisis pero el 280 el párrafo 280 es el que en mi modo de leer más intensamente describe el presente de Gracián como un presente que él no le llama de crisis pero un presente donde la orden universal la orden teica no teológica no se ve antes de procurar los medios humanos como si no hubiese divinos y los divinos como si no hubiese humanos regla de gran maestro no hay que añadir comento no hay que añadir en un predicado o sea Schopenhauer o sea Schopenhauer por ejemplo para mi gusto o sea para vivir casi la prosa de Gracián hay demasiadas veces en Schopenhauer para captar la estilística que él sustituye un predicado un verbo que no está en el texto original lo cual ayuda a la comprensión filosófica no estoy diciendo que no tiene función pero aquí ese comentario comentario nuestro punto esos puntos esa sequía extrema condensación extrema que ha un sabor muy específico en esa prosa ¿Cuál es la actualidad de la obra de Gracián para el lector de hoy? El éxito que la traducción de mi colega americano de Vanderbilt University Christopher Malva con apellido alemán ha tenido han vendido no sé una cosa como 250 300.000 ejemplares es un éxito fantástico que a veces me gustaría por Reclam que lo tuviéramos también en alemán pero es muy improbable yo creo que ese éxito sí son lectores que han utilizado el oráculo manual como se dice en alemán Lebenshilfe y no hay nada malo o sea si alguien le ayuda o si alguien tiene la impresión que le ayuda pues bien yo debo decir que para mí la muchas veces admiro lo que Gracián dice muchas veces dice sí estoy de acuerdo pero no me ayuda realmente o sea mi respuesta es bien diferente y va así más o menos y voy a acabar que lo que me importa es la prosa realmente más que el contenido la forma de la prosa de Gracián es una prosa de concreción es una prosa de concreción en el sentido clásico de qué es lo concreto lo concreto lo que llamamos de concreto son cosas singulares y Gracián siempre habla de situaciones específicas no de la existencia o del mundo general y lo concreto lo que llamamos de concreto también es tridimensional es una cosa espacial y de eso no sé deberíamos haber ido más aforismos pero esa espacialización de lo que Gracián describe esa espacialización casi de de conceptos a veces ¿no? esas fórmulas a veces muy drásticas muy tridimensionales yo creo que eso nos ofrece una prosa una experiencia de lectura que nos proporciona esa impresión de poderse agarrar a algo yo de hecho creo que en ese sentido tener a Gracián y sobre todo el oráculo manual le debe haber ayudado a Van Ackhaus sobrevivir la situación en la en la celda de muerte en Plottsense porque la verdad o sea por mucho que admiro a Gracián intelectualmente pero pero ese texto no tiene ayuda no tiene no tiene contenidos para alguien condenada un comunista intelectual comunista condenada a muerte en el 43 en Alemania nazi no en ese sentido no ayuda pero me imagino leer cada día cinco aforismos pensarlos y tener ese sentimiento o sea por eso estoy utilizando de poder agarrar a algo existencialmente eso para mí por lo menos es porque encuentro no encuentro que Gracián para mí este mis autores favoritos en el sentido que siento una proximidad existencial que depende de la forma de esta prosa y por eso me parecía importante proporcionar una traducción aún más cerca de la prosa original de Gracián y la de Schopenhauer y quiero acabar con eso a pesar de que desde su propio punto de vista la traducción de Schopenhauer es mejorada así que tenemos mucha suerte en la cultura alemana de tener ahora dos traducciones bien diferentes y si la mía no consigue hacer lo que quiere hacer siempre queda la de Schopenhauer pues muchísimas gracias Hans Ulrich Gumbres de verdad va a ser un placer leer a Gracián y no solo leer a Gracián sino leer a Gracián y su traducción esta traducción tan interesante esta edición preciosa de la editorial Reclam van a salir como tú ya mencionaste al principio dos ediciones en el típico formato de Reclam o sea y también para 6,50 euros y no para lo que cuesta esta y una de las dos va a ser bilingüe así que eso es naranja o sea de literatura extranjera en naranja y entonces sí se puede o sea palabra o sea palabra por palabra frase por frase aforismo por aforismo comparar lo que hemos hecho ahora porque esta es monolingüe sí perdón interesantísimo para hispanistas alemanes estudiantes de español y para españoles amantes del alemán y dentro de la tradición del hispanismo alemán y dentro de la tradición del hispanismo alemán quiero darte las gracias querido quiero dar también las gracias a la presidenta de la asociación de hispanistas de Alemania a la doctora Susanne Zep de la Universidad Libre de Berlín por habernos reunido esta tarde muchísimas gracias y les deseo a todo el mundo una muy agradable lectura muchas gracias muchas gracias fue un gran momento muchas gracias muchas gracias adiós adiós adiós